Hoy vamos a hablar sobre cómo poder reducir el eco que encontramos en la mayoría de habitaciones de nuestro bonito hogar. Y para poder eliminar o reducir este eco al mínimo, vamos a utilizar los famosos paneles acústicos o espumas acústicas. Estas, por ejemplo, son compradas en Aliexpress, como siempre tienes el link de compra ahí abajo en la descripción, y más adelante te diré cuánto me han costado, aunque ya te digo que es un precio razonable. Lo primero, lo más importante, es que entiendas qué es el eco y cómo puede afectar a la calidad, en mi caso, de mis grabaciones, ya que yo siempre grabo todo desde mi habitación. Y aunque sea una habitación muy pequeña, se nota mucho el eco. Pero en tu caso, a ti el eco te puede estar afectando, por ejemplo, en la calidad de tus canciones preferidas o a los gritos que puedas llegar a hacer en el confort de tu casa. ¡Invecil! Así que podemos decir que el eco es un fenómeno que se produce cuando el sonido se refleja y se escucha repetidamente. Por ejemplo, si estás en una habitación vacía y aplaudes, escucharás un sonido inicial y luego se repetirá ese sonido una o varias veces. Y cada una de esas repeticiones se escuchará mucho más débil. Esto sucede porque el sonido viaja en ondas. Y cuando esas ondas chocan contra una superficie, como por ejemplo esta pared, esas ondas rebotan de nuevo hacia nosotros creando el famoso eco. Así que de forma muy resumida podemos decir que el eco es una copia más débil del sonido original. Así que ahora que ya sabemos lo que es el eco, vamos a conocer la posible solución. Pero antes, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para saber que este vídeo te está gustando. Y este es uno de los 24 paneles que me he comprado en color rojo y color negro. Pero son 12 y 12. Y por un precio total de 24 euros. Aunque realmente serían 23,57, pero bueno, lo redondeamos en 24 euros. Y con envío gratuito en un plazo máximo de 10 días. Y creo que al final me tardaron 8 o 9 días. Y te recuerdo el link de compra de estos paneles, te lo dejo ahí abajo en la descripción y también en los comentarios. Y si tú al final quieres comprar otros de otras marcas o unos más económicos, te recomiendo que siempre busques unos paneles que sean de un grosor mínimo de 5 centímetros como por ejemplo estos. Ya que con un grosor más alto va a absorber mejor las ondas acústicas. Y en este caso estas espumas acústicas son de 25 por 25 por 5 centímetros de ancho o de alto. Y seguramente te llegue una bolsa cerrada al vacío en la cual van a estar todos los paneles que tú hayas comprado. Y aunque te cueste creerlo, créeme que dentro están todos. Y al venir al vacío estas espumas estarán muy aplastadas. Y para que vuelvan a su tamaño original, el fabricante nos da dos posibles opciones. La primera sería dejarlas ahí respirando unas 24 o 48 horas. Y la segunda, que es el método que yo utilicé y el que más te recomiendo, sería bañarlas. Y sí, literalmente me refiero a coger la espuma, pero no coger del otro mal pensado. Agarrarlas y empaparlas de agua hasta que no entre ni una gota más. Posteriormente secarlas, si tienes un secador pues es mucho más cómodo. Y si no, pues siempre tienes a Lorenzo ahí arriba que siempre da algo de calor. Y después ya tendremos las espumas acústicas en su tamaño original. Y antes de empezar a colocar los paneles en mi habitación, quiero aclarar dos cosas súper importantes. La primera, esta solución de reducir o eliminar el eco es una solución muy muy económica. Pero si realmente quieres eliminar eficazmente todo el eco, tendrías que recurrir a soluciones más profesionales. El problema de esas soluciones es que tienen un alto precio. Y es que un solo panel puede llegar a costar el doble o triple de estas espumas acústicas. Y sí, asustan mucho los precios, pero realmente esa sería la solución eficaz. Pero en mi caso, como todavía no soy millonario, solo puedo permitirme las espumas acústicas y al menos reducir un poquito ese eco molesto. Segundo mito, estas espumas acústicas no insonorizan. No sé por qué hay este mito de que los paneles o las espumas acústicas ayudan a reducir el ruido. Esto es totalmente falso. Esto no va a insonorizar nada. La insonorización se logra con materiales densos y pesados y que lleva un proceso muy alto de precio. Y que no se logra con simples paneles o espumas acústicas. Y esta es la parte que no veis, en la que uno se agacha a recoger todo el que ha tirado. Pero creo que ha quedado bonita esta escena. Ahora vamos a empezar a colocar los paneles acústicos alrededor de toda mi habitación, que no es muy grande. Pero antes quiero que escuches cómo suena la habitación sin los paneles, para que después notes el cambio para mejor, espero. Así que voy a decir una frase que luego también repetiré. Prueba número 100 de cómo suena mi habitación todavía sin colocar los paneles acústicos. Y por cierto, ya que estoy por aquí, si todavía no te has suscrito ni has dejado tu like al vídeo, ¿qué haces que no lo haces? Y la idea principal era colocar los paneles alrededor de toda mi habitación. Pero al final me he decantado por no hacer eso. Y es que yo normalmente suelo grabar en este lado. Y siempre que hablo, lo hago hacia allí. Toda mi voz va hacia esa pared, que por supuesto voy a cubrir con paneles. Así que todas las ondas que voy generando serán por esta zona. Y en cambio, la zona que está detrás mía, todo esto de aquí atrás, no le haría falta los paneles acústicos porque nunca hablo hacia esa pared. Y además también los paneles acústicos que tengo no van a ser suficientes para cubrir toda mi habitación. Así que por ese motivo voy a hacer toda esta zona de aquí. Y si veo que esa zona molesta mucho por el eco, pues ya más adelante compraré más y lo taparé. Pero de momento solo esta zona. Y la ubicación donde voy a colocar las espumas acústicas se la he copiado a Jaime Altozano que hizo lo siguiente. Cogió un espejo grande y lo colocó enfrente a donde solemos hablar. Una vez esté el espejo colocado, vamos a mirar al espejo de frente y ver la ubicación que refleja ese espejo. Por ejemplo, aquí más o menos, donde reflejaría sería justo a este lado de la pared. Y por el otro lado, justo por aquí, reflejaría por aquí. Yo en mi caso utilicé el selfie del móvil ya que no tengo ningún espejo grande que pueda mover y era mucho más fácil. Pero en tu caso puedes hacer este truco del espejo y te dejaré ese vídeo por aquí arriba si me acuerdo. Donde también hablo un poco del tema de las espumas acústicas. Es un vídeo interesante, así que échale un ojo. Por ejemplo, en mi caso algo parecido a esto. Cogería el teléfono móvil, coloco el selfie y más o menos en las zonas donde vemos reflejada la pared, pues es ahí donde tenemos que colocar las espumas acústicas. Como te he dicho, yo en mi caso pues por aquí dos, por aquí otras dos y seguramente pues coloque más cubriendo todo esto o una gran parte. Y también el techo súper, súper importante. Así que ya conoces el plan, ahora toca ejecutarlo. Y yo tenía pensado colocar las espumas acústicas con pegamento o con cinta doble cara, que es lo que hice con estas que ves por aquí. Al final he cambiado de idea. Y este sería el motivo principal por el cual he descartado colocar cinta doble cara o otro tipo de pegamento. Y es que al intentar quitarlo me llevé la pintura conmigo. Así que muy mal. Así que si en tu caso a ti no te importa arrancar la pintura porque es tu casa o bueno, porque vas a pintarla cuando te vayas del sitio donde estés, pues esta opción es válida. Pegarla con algún tipo de spray que tenga pegamento o cinta doble cara. En mi caso yo no puedo hacer eso. Así que he decidido otra opción para poder colgar las espumas. Y básicamente se tratan de utilizar clavos. Son unos clavos muy finos, algo largos, pero tranquilo que no se va a notar nada. Y es que la espuma al tener un grosor de 5 centímetros tapará casi todo el tamaño del clavo. Este sería el clavo para que lo veas con más detalle. Y casi ni se aprecia el agujero que hice antes que está justo aquí. Y como es algo mucho más pequeño y que cuesta ver, me parece una opción mucho más fácil. Y creo que simple. Ya que estos clavos los puedes conseguir, al menos en mi caso, pues por 2€ este paquete entero. Listo, por fin ya está terminado y así me ha quedado. Listo, por fin ya está terminado. Tengo que decirte que estéticamente me ha gustado como ha quedado. Fíjate, me hubiese gustado tener más paneles ya que hubiese puesto alguno más por aquí y luego otro por aquí, pero no había más. Así que para la próxima tengo que comprar mínimo 32 paneles para llegar al menos hasta la mitad de mi habitación. Y vamos con lo importante, vamos con las pruebas. Ahora mismo estoy hablando hacia la pared que no tiene ningún tipo de panel. Pero si nos ponemos aquí, donde están ya todos los paneles, vamos a hacer la misma prueba de antes. Que creo recordar que la frase era... Esto es una prueba ya con los paneles colocados aquí en mi habitación para ver qué tal se escucha el eco. Y esa creo que era la frase, aunque ya personalmente te puedo decir que noto bastante la diferencia de hablar aquí, donde están todas las espumas acústicas, a hacerlo aquí, donde noto mi voz repetirse un poco más. Pero seguramente esto lo voy a notar más luego en edición y con auriculares. Y vamos a cambiar de micro, que creo que en el otro todavía se apreciaba más el eco. Ahora vamos a ver qué tal se aprecia. Listo, ya está cambiado. Estoy hablando ahora mismo en la zona donde no hay ningún tipo de panel o espuma, así que el eco se debe notar y ya os digo que yo lo noto. Vamos a cambiar y vamos a ver qué tal se escucha si vamos aquí al fondo, donde están ya todos nuestros paneles. Y vuelvo a decir lo de antes, yo lo noto. Simplemente estar aquí se nota bastante y espero también que vosotros lo estéis notando con este micrófono, que si os interesa pues os dejo el link de compra ahí abajo. Es el típico micrófono que se utilizaba en 2016-2017 para los vlogs, que se puso muy de moda. Muy contento con estas espumas, aunque tengo que decirte que no pensaba que iba a funcionar muy bien, pero me ha sorprendido para bien. Y tener mucho cuidado a la hora de colocar los paneles de la parte superior, ya que podéis sufrir algo que me ha pasado a mí y que, bueno, la verdad que es totalmente culpa mía por no haber pensado lo que estaba haciendo. Pero bueno, lo importante es que estoy bien, pero tener cuidado, pensar bien lo que estáis haciendo en cada momento, porque os puede pasar esto. La verdad que la caída da mucho miedo, pero estoy bien, por suerte, estoy bien, así que tener cuidado con eso. Así que por aquí está todo terminado ya. Ando por aquí terminando casi de editar el vídeo, me queda todavía un ratito, pero simplemente grabo esta parte para confirmar que sí, el sonido ha mejorado. Mi voz se nota mucho más fuerte y el eco yo personalmente con auriculares no consigo detectarlo, pero ojo, solo cuando estoy hablando por esta zona. En cambio, si me voy ahí atrás, se nota mucho el eco. Y yo os recomiendo que sí podéis utilizar unos auriculares para que escuchéis mejor todo el sonido del vídeo y vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Así que por mi parte, nada más que contaros. Espero que este vídeo te haya sido útil, que hayas aprendido algo acerca del eco. Y si sufres de este problema, pues para que sepas que se puede reducir con estos paneles acústicos. Y te recuerdo, el link de compra por ahí abajo. Y espero que ya te hayas suscrito y hayas dejado tu like para saber que este vídeo ha merecido la pena. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.